Para el portal informativo de TV Calle de Varina, nos encontramos en este momento en la floresta, donde la policía del estado varía, emanada de la dirección de su comandante, Johnny Pérez, y del gobernador de Eugenio Rodríguez Chávez, está reguardando la ciudad por este COVID-19 y la ley 7x7. Ellos habían informado que le van a dar mayor seguridad a todo el pueblo de Varina, por eso que las autoridades salieron a la calle a reguardar a todo el pueblo varinés. Para el portal informativo de TV Calle de Varina, reportó Pedro Lárez. Gracias por ver el video.